Receptor, es una buena chance que tiene el cultural del campillo en el botín del futbolista número 10, el distinto que tiene el cultural de Gorosina Murialdo a los 13 minutos casi, de la parte complementaria va Murialdo por ella, le va a pegar Murialdo, Murialdo que metió el centro y a colocarse en el arquero Matilla después de escuela, no fue ni centro y metió el arco, no se animó Martín a ejecutarlo, saca Matilla, largo pelotazo en la mitad del terreno, golpe de cabeza al indio Matías Costa Pisani cediendo la pelota para el flecha, le pasa a toda velocidad por sus espaldas, Darío Muñoz conduce Kiros Lapid y Murialdo por el área, juega la pelota practicada para Darío Muñoz, va al celeste, saca al centro Muñoz para Murialdo, va a Murialdo ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Celeste, celeste, 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 de la terraza, desde el balcón, la fórmula del éxito siempre es el centro por la derecha, y Murialdo se debó como un barrilete cósmico en este domingo, 13 de noviembre apareció Martín Murialdo, golosina para todo el mundo Murialdo de cabeza al palo más lejano, del arquero Matilla para desatar otra vez la euforia para que se gane los aplausos Murialdo es cierto, no apareció en el partido, pero... Murialdo de cabeza al palo más lejano, del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la suficientemente del arquero Matilla para desatar otra vez la sufic